hola bienvenidos hoy en este tutorial vamos a hacer este arreglo es un centro de mesa un arreglo para decoración lo vamos a hacer de ramas secas vamos a decorarlo de primavera es algo sencillo con pocos materiales muy fácil de hacer va a ver que les va a gustar y les va a quedar muy bonito de esta forma podemos decorarlo ya sea con mariposas o con pajaritos para decorar un arco una mesa para decoración de primavera aquí les muestro miren algo bonito algo sencillo y sobre todo con pocos materiales en este tutorial pues vamos a reciclar lo que es naturaleza muerta varas secas y bueno empezamos con los materiales pues primero que nada las ramas secas o varas verdad que vamos a utilizar para este centro de mesa este arreglo vamos a necesitar también una lata puede ser una lata de leche vamos a poner un poco de arena aproximadamente a la mitad del bote vamos a necesitar silicón y una guía de florecitas un poco de agua y vamos a utilizar ya sea cemento yeso o pegazulejo alguna mezcla que al secar se endurezca la voy a poner sobre el agua la voy a dejar absorber y la voy a mezclar una vez que la haya mezclado perfectamente lo que voy a hacer es vaciarla en el bote va a ser la mitad de arena y la mitad de yeso bueno pero una vez que la haya mezclado voy a empezar a acomodar las varitas ya sea un tronco grueso que de firmeza y a los lados voy a poner unos varas un poco más delgados los voy a ir acomodando uno a uno así de esta forma tratando de hundirlos hasta el fondo que se hundan en el en la arena que se hundan en la arena y queden un poco más firmes y así una vez que hayamos acomodado todas las varitas secas vamos a dejar secar y endurecer perfectamente la mezcla que le hayamos puesto en este caso el yeso voy a desbaratar las la guía separar las hojas y las flores las voy a pegar con silicón de esta forma al arbolito voy a irlas acomodando de manera de ir rellenando los espacios vacíos e irlas acomodando aquí en el yeso también lo que hice fue ponerle unos tronquitos de madera para tapar un poco lo que es el yeso que no se vea tanto y así voy a ir pegando una a una todas las florecitas así como les muestro en el vídeo una vez que hayamos un poco rellenado esos espacios vacíos vamos a pegar los pajaritos bueno pues así pusimos ya los pajaritos de esta forma ya va agarrando forma entonces después lo que vamos a hacer es forrar el bote lo voy a forrar con papel metálico puede ser papel para regalo o en todo caso podemos pintar el bote nada más podemos pegarlo con silicón en este caso yo voy a utilizar cinta transparente aprovecho la ocasión para invitarte a suscribirte a mi canal a dar like si estos vídeos te están gustando y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo publique un vídeo lo que hice fue ponerle una tira bordada para decorar y agregarle unas pocas de florecitas en la parte de abajo como les digo también pueden utilizar en lugar de los pájaros le vamos a poner unas mariposas aquí les muestro la idea cómo queda nuestro arreglo nuestra decoración aquí les dejo la idea ojalá este tutorial les haya gustado les doy gracias por su atención hasta pronto no 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 no